Hola amigos, mi nombre es Animato Rasgado y soy del equipo Fuchsia. Estaré presentando cómo hacer un programa en C++ de manejo de imagen. Lo primero que haremos es ir a adicional, escoger la imagen y lo ajustamos a un tamaño y ponemos el segundo. Ahora vamos a elegir una imagen, nos vamos a Picture y ponemos Log y escogemos una imagen, le damos a abrir. Ok, vemos que la imagen está muy chica para el tamaño que nosotros escogimos. Para ponerlo del mismo tamaño solo vamos a Stretch y True y queda ajustado el tamaño. Ahora la segunda imagen que pondremos, de igual manera nos vamos a Picture Ahora vemos que la imagen está más grande, de igual manera nos vamos a Stretch y le damos True y la imagen se acomoda, la imagen se ajusta. Y eso es todo nuestro programa y así es como hacemos un programa en C++. Soy del tercero K, del CBT-205.